Ser protagónicas en la defensa de sus derechos y más útiles en el trabajo comunitario son cuestiones en las que el gremio debe lograr superiores resultados. A procurarlo desde diferentes alternativas, instaron varias delegadas y enfuegueras durante la Asamblea Municipal Onceno Congreso de la FMC. Hablo de esto que pensamos que es un pequeño, que no puede desarrollarse, se puede desarrollar. Se puede potenciar a algunos compañeros que también ayudan a generar ideas, a formularlo, a ponerlo en el lugar adecuado que yo les he solto, que desde nuestra comunidad hagamos eso, que busquemos nuestros problemas y busquemos solución. Y que estas soluciones vayan acompañadas de un empleo para las mujeres, vayan acompañadas de una solución en la comunidad y que se concatene con esa estrategia de desarrollo municipal. Con el respaldo de renovados procesos jurídicos que protegen a las mujeres en torno a la violencia de género, así como los derechos legales que les ampara con el nuevo Código de las Familias, ellas reconocieron que todavía deben ganar un mayor empoderamiento en espacios productivos y sociales. Tocadas por fenómenos como la migración, el embarazo en la adolescencia, la escasez de recursos e insumos en sectores claves de la sociedad, las delegadas convocaron a una extrema sensibilidad humana y a promover ciencia e innovación a favor del desarrollo territorial. En el diálogo donde se evaluó el desempeño de la organización durante los últimos cinco años, participó la secretaria general de la FMC, Teresa Maree Bowé. La también miembro del Buro Político reconoció los aportes de las sinfuegueras en varios contextos socioeconómicos de la provincia y convocó a que las mujeres aporten mucho más a la revolución como principal programa de igualdad. Que las mujeres se sientan representadas, que hagamos todos los días por esas personas que están en la comunidad y que se nos han quedado en situaciones complejas, en situaciones difíciles. Y cuando hablamos de esas mujeres, hablamos de ellas y hablamos de su familia. Y aquí se han puesto ejemplos de qué es lo que hay que hacer. En el encuentro se constituyó el nuevo secretariado del Comité Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas de Sin Fuegos y se ratificó como su secretaria, Ayamila Silva Palacios. Mayelin del Sol, Noticur. Gracias. 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 Gracias.